Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! En Harold Preciado lanza polémico posteos sobre Santos Laguna. Todo parece indicar que en el seno del club de Torreón ya se olvidaron o por lo menos no tienen contemplado apreciado dentro de sus planes para proyectos futuros, lo que ha llevado a hacer que el jugador caiga en momentos de desesperación y resentimiento. El delantero de Santos Laguna dio positivo en un control de antidopaje, por lo que recibió una sanción indeterminada hasta que se resuelva el caso. Pero en vía de mientras, el colombiano tuvo una acción controversial con una publicación que realizó en las redes sociales. El futuro del jugador cambió de manera radical después de ser una de las figuras de los guerreros. Desde que se conoció la noticia de que Preciado había dado positivo a dopaje, pero mientras se espera por la información de la sanción y todos los detalles, el propio jugador despertó mucha polémica en Santos Laguna por una publicación. Tras cinco meses sin actividad, Preciado aún le restan cuatro más bajo el mando de los guerreros. Luego de ello, el jugador sería agente libre y estaría a la espera de no recibir sanción alguna que le prive de todavía más partidos sin actividad. Hasta el día de hoy no se ha dado una resolución de su caso, porque lo que todavía no se sabe es si regresarán a jugar a Torreón o no. El periodista Axel Ramírez descartó los rumores de que Harold se incorporara pronto a las actividades del equipo. Según reportes de TUDN, el positivo en dopaje de Preciado fue por un medicamento que utilizó para aminorar un dolor que le aquejaba. Pero de cualquier manera, la infracción se presentó para el jugador y con ello se quedó fuera de toda actividad con los laguneros. Harold Preciado manda indirecta a su club en redes sociales. Mientras espera por una definición de su caso, Harold ha estado entrenando en Deportivo Cali, su club en Colombia. Y si bien es cierto que esta simple situación ya dio de qué hablar entre los aficionados guerreros, el jugador no se ayuda y por el contrario aumenta la polémica en su situación. De momento eliminó todo lo que lo ataba o representaba en el Club Santos, que hubiera publicado antes, por lo que en su cuenta de Instagram ya no aparece ninguna descripción, video o fotografía que lo vincule con el equipo de Coahuila. Harold Preciado subió una historia a su cuenta de Instagram en donde le tiró una indirecta a sus compañeros del Club Santos Laguna, al decir, cuando me tocaba resolver solo y un video que acompañaba al post. Por otro lado, José Juan Macías rompe el silencio y dedica mensaje tras su lesión. El delantero José Juan Macías sigue viviendo una auténtica pesadilla dentro de las canchas, al volver a recaer en el tema de las lesiones durante la reanudación del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Tras el fracaso en la Liga Cup 2024, ante la noticia, el ex de las chivas rayadas del Guadalajara no se ha quedado callado y se ha dirigido a la afición de la comarca lagunera, tras vivir un amargo momento en su carrera en el fútbol profesional. En sus redes sociales personales, el delantero José Juan Macías compartió el texto de un reconocido libro, donde hace mención que el fracaso es un paso hacia adelante, como una frase de motivación tras su lesión, acompañado con los emojis de las manos rezando. En algún punto muchos de nosotros nos encontramos en un lugar donde nos da miedo el fracaso, donde insistivamente evitamos el fracaso y nos quedamos solo con los que están enfrente de nosotros o en lo que somos de verdad buenos, se lee. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna informó que el delantero José Juan Macías estará fuera de acción por las próximas cuatro semanas, por lo que estaría de vuelta para el inicio de la segunda mitad del torneo Apertura 2024. El equipo de Santos Laguna buscará su primera victoria en el torneo Apertura 2024, enfrentando en condición de visitante a los Esmeraldas de León en la actividad correspondiente a la jornada 5. Finalmente, el VAR de Roberto García Orozco, Santiago Núñez, pone en riesgo la integridad física de su adversario. Roberto García Orozco, el especialista arbitral de Claro Sports, analizó los duelos adelantados que se disputan en el torneo Apertura 2024 de las fechas 8, 13 y 16, con los equipos que quedaron de forma prematura eliminados en la Leeds Cup, buscando mantener el ritmo de juego. La jugada que más llamó la atención en dichos duelos fue la fuerte entrada del defensa de Santos Laguna, Santiago Núñez, sobre el mediocampista Cristian Rivera de Cholos de Tijuana al minuto 51, ya que considera que fue una jugada bien calificada por el silbante Maximiliano Quintero, quien dejó de inmediato, mostró la tarjeta roja. Nuestro especialista considera que la jugada puso en peligro la integridad de su compañero de profesión, ya que el jugador de Cholos tuvo que ser sustituido minutos después, al no poder recobrarse de la dura falta recibida. Cabe recordar que la Liga MX se renovaría en forma este fin de semana, en la jornada 5 de la Apertura 2024, luego del parón de casi un mes por la disputa de la Leeds Cup, donde los equipos mexicanos ya quedaron eliminados. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.